Como siempre, con muchísima información y el día de ayer, una de las fotos que se robó el amor de las redes sociales fueron la primera sesión de fotos del hijo de John Alex y Jessly Bustamante. Podemos ver las graficaciones. Qué foto para espectacular, lindo. Recordemos por si acaso que John Alex practica el motocross. Así es, fanático. Entonces, la primera sesión por ahí empezó siendo el bebé metido en el casco del papá. Mira qué belleza. Está divina. Y sabes qué, cuando uno llega a esta etapa de la vida donde ya dejas de ser tú mismo y te enfocas en las cosas de tus hijos, tienes que como compenetrar lo que has vivido a lo largo de tu vida con esa pequeña personita que llega a ti, ¿no? Y eso es lo que se puede plasmar en la imagen donde vemos a John Alex metiéndole de esa manera tan tierna en el casco de la moto, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo me quiero ir para una publicación que hizo últimamente de John y me mataba de la risa cuando él en esta post decía, pues comentaba que Jessy le había dado la oportunidad de armar la pañalera. ¿Pero adivinen qué, señores? No me diga que no... Se le olvidó los pañales. ¡Gracias!